Mariela Fernández y su triste renuncia a corta por Lozano y TVR, me pegó muy feo. Mariela Fernández estaba en la cima de su carrera profesional cuando la muerte de su padre la sorprendió sin aviso previo. En ese contexto, decidió dar un paso al costado de corta por Lozano y TVR. Mariela Fernández va ganando terreno en los medios a paso firme. Mariela Fernández. Sin embargo, ahora hizo una pausa por una jugarreta que le hizo el destino, su papá murió abruptamente. Mariela Fernández. Mariela Fernández. Como es lógico, el dolor de la inexplicable pérdida la golpeó fuerte y tomó una decisión drástica relacionada con su carrera profesional. Mariela Fernández. 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 Pero hoy el dolor por la pérdida me hace flaquear y es por eso que necesité ponerle un freno a esta vorágine, confesó en una charla a corazón abierto con la revista Pronto. En la entrevista en la que anunció que se apartaba de la televisión explicó también que, papá no estaba enfermo en absoluto. Le hicieron un bypass hace cuatro años porque había tenido un infarto, pero se recuperó muy bien de esa operación. Era un tipo fuerte, con empuje, garra y voluntad. Así que la suya fue una muerte súbita e inesperada. ¡Suscríbete al canal!